Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Gear Tactics, vamos a seguir con la misión secundaria del acto 3 capítulo 2, vamos a hacer la última ya que sería la tercera, vamos a intentarlo porque la cosa pinta muy fea, vamos a meter a todos los chacos, son ya nivel 2, son ya nivel 2, un momento, un momento, un momento, vamos a inicio, vamos a reclutar el 5-5-5, todos están viajando, lo hemos rescatado antes, no lo sé, no lo sé, si un apoyo y un... aquí está, vamos a hacer este, vamos a hacer el árbol de habilidades, vamos a intentar, vamos a cambiarla, ahora después la terminamos y vamos a hacer también a esta, que es apoyo, vamos a tirar por arriba por si acaso, no lo estoy leyendo siquiera porque no me importa, vamos a la esquina, ya no hay punto, vale, pues ahora si nos podemos ir a la misión y así ponemos alguno 8, nivel 5 y nivel 5, porque los otros son muy bajitos y no nos interesa, así que nada, vámonos a la... El objetivo es un alijo de emulsión que las larvas querían utilizar para sus mierdas de siempre, volémoslo con una carga de explosivos y librémonos de toda resistencia. Vale, es el típico, la típica misión, la típica misión de atacar y reventar el paquete, vale, así que vamos a ver qué tal nos sale, y no recuerdo la pasiva o la secundaria que teníamos que hacer, las unidades no reciben ningún daño durante tu turno, vale, vamos a ir, vale, parece, vale, allí hay gente, vamos a recibir daño, está claro tío, vamos a recibir daño, aquí nos da igual la secundaria, además vienen por aquí telas, sí, vamos a recibir pupita, ya os lo digo yo, vamos a recibir pupa, trabaja en equipo, cuando el blanco ha liado de arriba o mata un enemigo, consigue una unidad, vale, todas las unidades recargan, vamos a guardar aquí, ahora que me atará a todos, ¿no? vamos a coger esta cajita, vale, tenemos a ese ahí vulnerable, nos va a hacer daño, está claro, vamos a tirar una granadita por aquí, o aquí, ya me han dado daño, estaba claro, ya me han dado daño, y aquí también, estaba claro tío, esto, la pasiva esta era una gilipollez, esta pasiva era una gilipollez, porque ah, no reciben ningún daño durante mi turno, vale, vale, perfecto, me parece pesada tú, vamos a verlo, primero ahí detrás, vamos a tirar todas las granadas que podamos, voy a matar a ese, el problema es durante mi turno, vale, así que, estamos a tiro, pero no me preocupa, vamos a intentarlo a matar, impacto parcial y no muere, necesitábamos apoyo tío, me voy a poner aquí, es francotiradora, por lo tanto tiene granada, esos dos, vamos a quitarnos los de medio, y podría, disparo definitivo, si disparo objetivo y derribado muere, esta unidad consigue el máximo de acciones, vamos a intentarlo, vale, ganó de nuevo tres acciones, dos de tres, me viene perfecto, me viene perfecto, pero, es una putada, porque me va a coger a mí, pero, me voy a arriesgar y voy a matar de allí, aunque este, me puede hacer mucha bug a mí, el otro se queda ocho de vida tío, ¿really? esta unidad consigue tres acciones, la unidad no puede disparar durante este turno, vale, vamos a entrar dentro, tengo un 10% de probabilidad, pero muero por veneno, ¿no? creo, además quito los más 300, ¿no? sigue vivo, que no me preocupa, sigue vivo, que no me preocupa, voy a coger esto, para que me dispare a mí, vale, lo cojo, 1 de 3, 82%, lo matamos, creo yo, perfecto, no tenemos ninguno de apoyo, sí de apoyo, sí tenemos, pero no tenemos apoyo de cura, uff, lo he hecho mal, he hecho una mala lección, creo, no tenemos apoyo de cura, deberíamos de haber cogido por la misma rama que la anterior, vamos a ver, tenemos ahora mucha matraquita aquí, vamos a ver, tengo, vamos a intentarlo, buenísima esa, 10% solo, tío, vamos a intentarlo, y ya está, bueno, que ha hecho un doble tiro, que eso nos viene, nos ha venido perfecto, estamos todos mostrándonos, tío, estamos todos mal ubicados, estamos todos mal ubicados, 1, 2, 3, 4, 5, vale, lo que más me preocupa son estos, hay otro más, vale, hay que tener cuidado, y aquí hay otro, que es un franco, ¿dónde está? vamos a intentarlo así, vamos a ver si le quitamos también la guardia, estoy sin munición, vale, no me importa estar sin munición, me voy a poner aquí que tengo tiro, 10% solo, voy a disparar, voy a disparar, voy a disparar normal, vale, se mueve, efectivamente, 59%, vamos a intentarlo, además está bocajarro, vale, vale, ese sí queda tocado, y voy a intentarlo, porque además, no lo sé, vamos a intentarlo de atrás, es jodido, es jodido, estamos ahora mismo un poco jodidetes, estamos ahora mismo un poco jodidetes, no sé realmente, me voy a tener que, cierra, vamos a ver qué habilidades hemos puesto, el objetivo aliado, gana dos acciones, y consigo más 20% de daño durante el turno, vale, estamos en equipo, cuando el blanco aliado, derriba o mata a un enemigo, esto ni da consigo una acción, esto me ha sido de dos, vamos a probarlo, vamos a probar habilidades, vale, no llega tío, soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilulo tío, soy tonto tío, pero es que estoy jodido sin apoyo, estoy jodido sin vida, estoy jodido sin vida tío, no puedo disparar, claro, así que recargo, me queda aquí expuesto que voy a morir, pero no me preocupa, aquí tengo varios disparos, varios atiros, el porcentaje es muy bajo, pero, vale, no me importa, todas las unidades recargan, y consiguen un 50% de daño durante este turno, vale, en el siguiente turno vamos a tirarlo, pero ahora mismo, vamos a intentarlo con este, ese tocado, objetivo obstaculizado, vamos a intentar al otro, vale, y necesitaría una granadita de, simulante, me voy a poner aquí a la vista, a la vista casi, y aquí podría ponerme, no, no estoy bien, vamos a poner uno y ya está, es una tontería, este, este se va a caer, vale, está 18, que me va a dar otro, mira, pasa de mí, no, no puede pasar de mí, ah, pues sí ha pasado de mí, perfecto, pues, entonces lo tenemos ya casi hecho, lo tenemos casi hecho, vamos a ver, vamos a ver, tío, a ver, tengo que cambiar, vamos a arriesgar, no, vamos a jugar ya un poco agresivo, ya que hemos hecho una mala elección, ya que hemos hecho una mala elección, ya que hemos hecho una mala elección, vamos a intentar, vamos a intentar ir un poquito más agresivo, porque si no, la estamos liando, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, 85%, vale, para que hayan tres movimientos, tres movimientos, tres movimientos que me quedo super expuesto, tío, me quedo super expuesto, voy a quedar expuesto, no importa, aparte, es una franco, la elección, la elección ha sido mala, vale, muy mala, vale, granada estimulante, bien, que puedo tirarla, aquí en medio para los dos, y me tengo que arriesgar a disparar, todas las unidades recargan, esto tengo que tirarlo, en la siguiente, primero, voy a arriesgarme, no le da, y este sí me voy a arriesgar, por si se mueve, le reviento, no se mueve, vale, quedan cuatro, ¿no? pues hay que ir, hay que ir a fuego, hay que ir a fuego, ¿vale? vamos a ver, todos recargan, ¿no? venga, recargamos todos, aumentamos la potencia, todo ha aumentado, perfecto, ahora, ahora, me voy a posicionar, aunque sea ahí en medio, que me da igual, y mataría a los dos, creo, perfecto, y ahora, y ahora lo que me preocupa, son los Kerr, que me puede quitar vida, pero voy a intentar quitarme, por lo menos, a uno del medio, y este, si me pongo aquí, ya no puedo, no puedo, vale, voy a avanzar, y este, que da tres, que moviendo dos, tampoco le da, aquí quizás, si le dé, pero es un 10%, no creo yo, que no tengo mucha esperanza, aparte es la franco, 79%, ojo, vale, bueno, hasta puede que la misión, ya sí se haya acabado, sí, parece que sí se ha acabado, perfecto, a pesar de haber hecho, una mala elección, seguimos avanzando, con los personajes buenos, vale, en una caja legendaria, estaba claro, que no lo íbamos a conseguir, porque había, demasiado daño de pasiva, vamos a ver, que nos han dado, en las cajas, subimos de nivel, aún solo tiene tres, tío, porque tiene nivel tres, es muy poco, vamos a reclamar, que solo es una caja, realmente, vale, buen pulso, vamos a ver las misiones, ya nos iríamos, a una principal, no, vale, perfecto, pues en el próximo vídeo, haremos la siguiente, principal, acto 3, capítulo 2, sería peligro biológico, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva un poquillo, para bueno, para hacer, o para ver cómo hago yo la historia, y nada, si os ha gustado, espero que os suscribáis, que le deis a like, y que compartáis, para que pueda llegar a más personas, y nada, nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, y atentos, que en estas dos semanitas, se viene mucho contenido, muy tocho, muy guapo, y con nuevos estrenos, adiós. ¡Gracias!